¡Voy con el frente! Nicaragüenses con alegría desde este 18 de julio celebran el 42 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista con un concierto de música revolucionaria que se realizó en las afueras de la Casona del Café en Managua. La alegría de los nicaragüenses se hace notar a través de cada canción interpretada por artistas de nuestro país. Le damos gracias a Dios por estar primeramente vivos y estar siempre en la lucha, porque aquí vamos por más victorias. Desde los diferentes departamentos, familias pudieron disfrutar una tarde revolucionaria en este concierto que se realiza en vísperas de la celebración de un aniversario más de la histórica Revolución Sandinista. Feliz, alegre, feliz, vengo de ir a nada. No tiene que ver a nada, compartiendo con la alegría de los managuas. Así es, compartiendo la alegría de vivir en paz y en libertad. Siempre será 19 es una de las frases más memorables de esta celebración que une a todo un pueblo, recordando aquel triunfo que liberó a Nicaragua. Invito a todos los nicaragüenses que vengan, que no dejen pasar esa oportunidad de estar siempre presentes. Este próximo 19 de julio, toda Nicaragua unida celebrará y recordará aquella lucha hasta lograr hacer de nuestro país una nación libre, soberana y con un pueblo victorioso. Alicia Martínez, Crónica TN8.